Bienvenidos a las cosas que podrían pasar en SmackDown 15 de septiembre del año 2023. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y además que te puedas unir a la narración de SmackDown de esta noche que lo dejaré aquí en la esquina de este video. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. KD Zane de vuelta en SmackDown. La semana pasada, Iwesky retó a Asuka en una lucha por el campeonato femenino de la WWE para la próxima semana en el cual se va a realizar este combate. Y sin duda alguna estas dos luchadoras van a dar un espectáculo tremendo que podría ser el evento central del próximo viernes. Pero hay que darnos cuenta de algo. A inicio del mes de septiembre se mencionó de que KD Zane firmó nuevamente contrato con la WWE y en el cual podría aparecer en cualquier momento. Si bien algunas superestrellas de la WWE están contentas acerca de esta situación de KD Zane, probablemente este regreso puede estar alineado junto con este combate de Asuka contra Iwesky. Y probablemente podríamos tener al menos insinuaciones de que KD Zane podría estar llegando a la marca azul para apoyar o ayudar a Asuka. Esto claramente reviviendo a las Kabuki Warriors nuevamente en la WWE. Número 2. LA Knight contra The Miz. Esta noche vamos a tener la revancha entre LA Knight contra The Miz de lo que fue en Payback. La verdad se sabe muy bien de que el resultado podría ser a favor de The Miz. Porque LA Knight todavía sigue estando en una rivalidad contra Grayson Waller y Austin Theory. Y en el cual podría estar interviniendo en esta lucha a favor de The Miz. Y LA Knight podría perder en este combate sí o sí. Número 3. The Miz transferido a SmackDown. La semana pasada Adam Pearce estuvo mencionando acerca de que una superestella de Raw podría estar llegando a SmackDown. Si bien los rumores indicaban que podría ser The American Nightmare Cody Rose e incluso Drew McIntyre. Posiblemente la superestella que estaría llegando a SmackDown sería The Miz. Ya que The Miz está en esta rivalidad contra LA Knight. Y además estuvo acompañando a Grayson Waller y Austin Theory. De lo que probablemente podrían estar formando equipo estos últimos tres. Así que teniendo esta facción junto con The Miz, Theory y Grayson Waller. Claramente podría impactar bastante a los fanáticos y podría ayudar en el rendimiento de Grayson y de Theory. Que están ahorita mismo en el rostre principal. Número 4. The Rock regresa en esta noche. Recientemente The Rock estuvo en la entrevista con Pat McAfee. En el cual estaba refiriéndose acerca de su lucha contra Roman Reigns en WrestleMania 39. Él explicó sus razones de por qué no se enfrentó contra Roman Reigns. Porque él quería tener una historia que se puede basar en algo completamente diferente a todas las historias que se han realizado en el magro evento. Pero también se ha mencionado de que esta noche en SmackDown La Roca podría estar presente en el show. Y no se sabe qué podría suceder. Así que hay que estar atentos a esta noche en La Marca Azul. Y bueno amigos, dijeron aquí los comentarios qué opinan acerca de todo esto. Ustedes qué creen que pueda pasar en esta noche. Comentenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.